Música Venís del sector salud, o sea que tenés una experiencia ahí todoterreno ¿Cuándo se considera que está en situación de calle? Porque también debe haber todo un tema ahí con los desequilibrios Las vueltas, cómo se rescata, cómo se saca a alguien en situación de calle ¿Cómo se contempla eso teniendo en cuenta que no sé también cómo hacés para sistematizarlo? Bueno, una de las cosas que nosotros denunciamos es que en el Consejo Deliberante Hace un par de años se aprobó una ordenanza que contemplaba un programa integral Donde justamente uno de los puntos tenía que ver con el relevamiento de estas situaciones En forma permanente, en forma trimestral Bueno, no obtuvimos ningún tipo de información desde hace ya Desde el momento en que se sancionó esa ordenanza, ningún tipo de información Y esto se valora en función sobre todo del relevamiento y la sistematicidad De la intervención de las trabajadoras y los trabajadores de la salud Que están todo el tiempo en contacto con estas problemáticas Son compañeras que trabajan en los servicios de adicciones Compañeras que trabajan en los servicios de salud mental Que hacen un trabajo que tiene que ver con la sistematicidad De asistir a este tipo de problemáticas Pero también hay un peligro que nosotros señalábamos en la denuncia Que tiene que ver con la idea de patologizar esta problemática De creer que todas las personas en situación de calle Padecen algún tipo de problema de salud mental O problema en relación al consumo problemático de sustancias Y esto no es linealmente así Sino que la complejidad de la situación social Hace que mucha gente se vea arrojada a vivir en este tipo de situaciones Por el mismo contexto social En donde la falta de empleo El crecimiento de los índices de precarización laboral La falta de respuesta habitacional Hace que se vean arrojadas a esta situación ¿Son familias o hasta ahora son personas adultas? Hay de todo, hay de todo, hay familias En su mayoría son varones los que se encuentran en situación de calle Pero también hay mujeres Y ahí hay otro punto No hay ningún espacio para mujeres Estos dos refugios que yo señalaba recién Son para la atención de varones en situación de calle Las mujeres no tienen un lugar a donde poder asistir Si se encuentran en situación de calle De hecho, una de las respuestas que termina dando de alguna manera el Estado Tiene que ver con incluirlas o incorporarlas en el refugio de mujeres Que son víctimas de situaciones de violencia Una problemática que no tiene absolutamente nada que ver Con el padecimiento que está transitando esa mujer Yo me imagino el funcionario La funcionaria debe ser todo lo mismo Están muchos de premio por ahí Entonces no deben tener carrera Lo deben no, como meter todo en una bolsa y que se maneje No, claro, incluso cada problemática demanda de una atención especializada No es lo mismo una mujer en situación de calle Que una mujer sufriendo violencia Y que debe acudir a un refugio por una situación de emergencia real Que tiene que ver con la potencialidad, el riesgo de su vida A que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén Esta mejor provincia, la provincia de Vaca Muerta Con el sistema de salud que nos han vendido durante todos estos años No haya una internación específica para atender a las mujeres que sufren Algún tipo de problema de salud asociado al consumo de sustancias No hay internación para mujeres Y es una demanda que las trabajadoras de salud nos venimos levantando hace un montón Porque también hay una concepción implícita de que las mujeres no consumimos Que las mujeres no nos encontramos en situación de calle Y termina reforzando todos los estereotipos que recaen sobre nuestras espaldas ¿Notás que esos árbitros como el Consejo O estas miradas así de funcionarias Funcionarios que legislan sobre la vida de la gente Está muy alejada de la gente Tengo siempre la sensación de que, por ejemplo, los que deciden el precio del boleto Jamás usan el colectivo Eso te lo puedo asegurar Sí, sí, te lo puedo asegurar Digo por esto que vos vas, le presentás un proyecto de la situación de calle Y es alguien que capaz, no sé, ni siquiera tiene contacto con la escuela pública No, totalmente Sí, 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 es realmente así Por eso nosotros intentamos permanentemente visibilizar todas estas cuestiones Desde el año pasado, ahora que vos mencionás lo del transporte Está viniendo en boga la situación del transporte público en la ciudad Que es verdaderamente deplorable, ineficiente Que no cumple con las frecuencias necesarias Y encima de recibir aportes extraordinarios por parte del gobierno municipal El último nos hemos enterado a finales del año pasado De 22 millones de pesos en concepto de compensación Por las pérdidas de la empresa en tiempos de pandemia Más la prórroga del servicio de concesión El aumento del boleto de colectivo 60 pesos vale un boleto de colectivo en la ciudad de Neuquén Entonces que golpea de lleno a esas familias trabajadoras Que muchas veces tienen que hacer cuatro viajes diarios en colectivo Imaginate el dinero que se les va Solamente el uso de un servicio de transporte Que es absolutamente ineficiente Y que por supuesto está en boga La necesidad de dar una respuesta que de verdad atienda a esas necesidades No a las empresas y a las ganancias de la empresa En este caso de autobuses Neuquén ¿Eso viene de la época de Quiroga? ¿Se profundizó? ¿Cambió algún nombre? En realidad el servicio de concesión inicialmente cumplía 10 años Tenía 10 años para poder desplegar su actividad a la empresa Indal OSA Después se transformó en autobuses Neuquén 10 años cuyo contrato se vencía ahora en febrero del 2022 La realidad es que a sobre finales del año pasado En el Consejo Deliberante Se presenta un proyecto por parte del Ejecutivo Municipal Que tiene que ver con prorrogar ese servicio de concesión En principio por 12 meses Con posibilidad de ampliar 6 meses más O sea 18 meses más Prorrogándole a una empresa que brinda un servicio que es deplorable Y que nosotros claramente nos opusimos Queremos debatir sobre el transporte Desde ya que es una necesidad Para el conjunto de la población de la ciudad Pero bueno, evidentemente no está entre las prioridades Y las prioridades tienen que ver Centralmente con seguir garantizándole las ganancias A una empresa que dice que está en déficit Que está en pérdida Que necesita subsidios Pero que la verdad no sabemos Centralmente cuáles son Los números que maneja esa empresa Es muy difícil pensar en una empresa pública Que yo me imagino algún transporte público Es muy complicado Hay muchas trabas, hay mucho negocio ¿Qué están descubriendo? Desde ya que hay mucho negocio detrás de cada uno de los servicios Que se prestan en la ciudad Pero bueno, nosotros en concreto del Frente Izquierda Venimos levantando esta propuesta Que queremos poner en debate Ahora que se está poniendo un debate La cuestión del transporte Que tiene que ver con la necesidad de municipalizar el servicio Con la necesidad de que este servicio Este bajo control de los trabajadores y los usuarios Y que esté en función de las necesidades de la población Frecuencias que no se cumplen Recorridos que no se cumplen Barrios que quedan totalmente aislados De la ciudad Del centro de la ciudad Entonces volvemos a lo que hablábamos hace un rato Y al inicio de la entrevista Una ciudad dual Por un lado Mega obras, mega emprendimientos Doble no se puede girar a la izquierda La fiesta de la confluencia Un mega estacionamiento Y por otro lado Barrios que quedan totalmente alejados Del centro político de la ciudad ¡Suscríbete al canal!